Bueno amigos, ya estoy aquí en el mercado haciendo unas compritas de todo, un poquito con el dinerito que encontré en el río cuando agarré con los imanes para invertirlo en un mayorcito que le quitaron el bono y obviamente mis papás también, les voy a llevar un poquito de todo, voy a llevar carnecita, carne de res, hígado, también voy a llevar pescado, camarones para que ellos puedan hacer una combinación bonita de sus comiditas y se alimenten porque ellos ya son mayorcitos, ya me retiro. Miren aquí llevo todas las compritas que les voy a dejar a mis mayores. Bueno y ya estoy aquí, ya regresé de hacer las compritas y bueno, y le he traído un saquito de comidas aquí al vecino que él quedó viudo y vive solo prácticamente aquí en su casita. Sí, él está con artritis, se le hinchan las piernitas, las rodillas y encima de eso como siempre le quitaron el bono mis amigos, de verdad que eso sí que es incómodo para mí, me saca de casillas porque los adultos mayores son los que más necesitan de ese bono, él no puede trabajar. Bueno, pero como ustedes saben que Dios siempre me bendice a mí y ustedes ya saben con qué dinero he comprado este saquito de comida para mi vecino, para que le sirva de provecho y que se alimente mis amigos. Y en esta vida hay que ser solidarios con los que menos tienen mis amigos porque cuando nos vamos nada nos llevamos y ahí queda todo, se acabó toda la bulla de los teneres. Por eso es bueno compartir, es mejor dar que recibir. Bueno, mi ves, aquí le hago entrega de su saquito de comida que le sirva de provecho y que lo disfrute de verdad de todo corazón, yo lo hago con el mejor ánimo del mundo. A mi padre le agradezco mucho a mi vecindita, que Dios me la bendiga. Y de aquí me voy a donde mis papás también a dejarles un mercadito que les hice hasta donde avanzó el dinero porque yo no me quedé con nada, ya van a ver qué fue lo que me compré yo con lo que quedó. Bueno, vecino, ahí le dejo su saquito que les sirva de provecho y nos vemos cualquier momentito. Aquí va. Aquí va cada momento. Sí, 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 mi ves, ya pase bien. Ya estoy aquí en la casa de mis padres y aquí está Robinson que me va a ayudar a sacar las compritas que les traje a ellos también. Y como está un poco pesado, entonces que me ayude él porque yo no tengo mucha fuerza. Bueno, ahí. Dale eso. Eso. ¿Ya ven? Vamos a visitar a mis papás y aquí vengo con unas cuatro compritas hasta donde avanzó el dinerito que me encontré en la playa. Las personas que piensan que tal vez yo me voy a coger ese dinero que por aquí, que por allá. No, mis amigos, les comento. Hice un montón de compras, o sea, para alimentarse, para el mayorcito que le vengo dejando y para mis papás que disfruten y que gocen porque es lindo compartir. Yo no me quedé con dinero, hasta falta me hizo para seguir comprando más comida. A las personas que estaban comentando y decían, Yelly, ese dinero tienes que devolver, ese dinero no es tuyo. ¿Cómo voy a devolver si yo no sé quién es? Es algo que yo andaba con mis imanes recogiendo como siempre ando recogiendo y apareció ese monedero con billetes. No es culpa mía, es bendición de Dios. ¿Qué hice con ese dinero? Lo invertí en una buena causa que fue sembrarle al mayorcito que quedó viudo y no puede trabajar. Y también a mis papás les traje un buen saco de comida. Y eso a mí me parece muy bonito, agradable ante los ojos de Dios. Y Dios bendice más, mis amigos, cuando uno comparte. Cuando uno se comparte lo que Dios da, las bendiciones que da Dios, más Dios lo bendice a uno. Y eso es lo que pasa conmigo. Tranquilos nomás. Lo que pasa es que como el invierno ha sido súper fuerte, ¿qué pasa? Que iba barriendo nomás con las casas que están al lado del río, se metía el agua. Y en lo que iba pasando el agua venía arrastrando lo que encuentre. Yo no tengo la culpa de haber encontrado ese monedero. Yo lo tomo como una bendición de Dios. Y ya pues yo iba con mis imanes y se pegó ese monedero con monedas y billetes. Bueno, amigos, ya estoy aquí en mi maicera. Les voy a mostrar qué fue lo que compré con lo que me restó de la platita que encontré con los imanes. ¡Ta, ta, ta, tan! Unas botas que mis seguidoras me habían recomendado que me compren porque ahorita invierno hay mucho lodo. Y miren, estas botitas de 6 dólares fueron las que yo me compré con ese dinerito. Y ¿cuánto calzo? 36, mis amigos, como el pie de la cenicienta. Y este es para andar en mi maicera, para coger choclos. Cuando ya me toquen, me las voy a poner, mis amigos. Espero no caerme o resbalarme. ¡Uy! Miren, como anillo al dedo me quedaron para recorrer mis sembríos ahorita en el invierno porque hay mucho lodo. ¡Ay, ay, qué miedo! Bueno, ya está. Miren, así me quedaron mis botas. Déjenme en sus comentarios qué les parece el color que escogí. A mí me gustó, no sé, tal vez exageré, pero están bonitas, se ven bastante femeninas. Bueno, nos veremos en un próximo video. ¡Chao, chao!